Eriofo Eriji Chana Bien, después vamos ahora Podemos cantar para allí Maillá, nos dejamos en la voz de Silví y Henry ¡Déganos aplausos! ¡Déganos aplausos! ¡Déganos aplausos! ¡Déganos aplausos! ¡Déganos aplausos! Yemayá, asesú, asesú, yemayá, yemayá, olodo, olodo, yemayá. Yemayá, asesú, asesú, yemayá, yemayá, asesú, yemayá, yemayá, asesú, yemayá, yemayá, asesú, yemayá, Yemaya, Olobo, 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 Yemaya, Yemaya, Olobo, Olobo, Yemaya, Saramabu, Yemaya. Yemaya, Alelu, Andesú, Yemaya, 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 Oloto, Yemaya, 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 Olobo, Olobo, Yemaya, Saramabu, Yemaya, 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 Olobo, Olobo, Yemaya, Yemaya, Olobo, Olobo, ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!